Decenas de personas disfrutaron de la quinta edición del programa Museos Abiertos, que en esta oportunidad incluyó espectáculos en homenaje adelantado por el Día de la Madre. La actividad cultural fue realizada en el bosquecillo del Museo de Sitio Chan Chan. La verdad que es muy bonito, todos desde que hemos llegado, el ballet que me ha encantado, ha inspirado mucho, ahora esta pequeña piña que han tenido, de verdad que lo he disfrutado mucho, hasta he bailado. Hemos compartido bastante con la familia, ha sido muy muy bonito, excelente. Y hemos bailado, hasta quedarme así sin aire. Y yo me subí, yo me subí. Gracias. El público disfrutó del repertorio de la compañía de ballet de Trujillo. Los niños formaron parte de la presentación en el escenario y hubo música en vivo. En simultáneo se desarrolló el taller de artesanía utilitaria a cargo del artesano Elías Miranda, en el que participaron 52 niños acompañados de sus madres. Para mí es como un regalo, que está haciendo el Ministerio de Cultura, sobre todo en un día de distracción y de relajación. Ay, muy bonito, para que las mamás tengan un rato de alegría, ¿no? Cabe destacar que el programa Museos Abiertos, mediante ley, permite el acceso gratuito a los museos, sitios arqueológicos y lugares históricos administrados por el Estado, el primer domingo de cada mes. El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura, La Libertad, David Calderón, invitó a todo el público a la próxima edición a realizarse el 4 de junio. Y a todos los amigos que visiten a nuestra ciudad, vengan el 4 de junio a MUA, a museos abiertos. Nosotros gustosos de recibirles, gozando de la cultura, viendo todo lo que han dejado nuestros antepasados, valorando nuestra identidad y al mismo tiempo también compartiendo en familia, que es lo más importante. Museos Abiertos es el museo de las familias. ¡Somos museos abiertos! ¡Vamos, vamos!